¡Suscríbete al canal! 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 avanzar en la ciudad de Cuenca? Como le digo, en propuestas en papel hemos escuchado interesantes propuestas. Lo difícil del papel es trasladarlo a la práctica. Eso es lo complicado. ¿Por qué? Porque se necesita un grupo de trabajo que conozca cómo realizar ese proceso. Un grupo de trabajo que tenga experiencia también en el sector público para que Cuenca y la SUA no sufra de una curva de aprendizaje en donde el equipo de trabajo que acompaña al alcalde o al prefecto o a la alcaldesa o a la prefecta puedan apoyarle para que esa curva de aprendizaje sea la menor posible y tengamos actividad, tengamos proyectos ejecutados en el menor tiempo posible. Entonces, esos tres temas que son realmente los que más se necesitan, no son los únicos, pero son los que más se necesitan, sí debemos buscar, como le dije antes, primero liderazgo, porque el proyecto, la proyección de vialidad que necesitamos, necesita un apoyo de todos los sectores, no solamente podemos dejarle a un alcalde un prefecto que vaya a resolver los problemas, porque hemos tenido esa situación o esa realidad y no ha sucedido nada. Entonces, si seguimos haciendo lo mismo, no vamos a encontrar cambios en el proceso, tenemos que cambiar la forma de actuar de los políticos, tiene que cambiar su forma de actuar y trabajar de una manera conjunta, liderando, cohesionando a la ciudad para que pensemos como ciudadanos, pensemos como ciudad, no solamente con beneficio público, no solamente con una obra pública que me va a dar votos, o peor aún, comenzando a pensar en la reelección seis meses después de haber sido elegido. Entonces, hay muchas cosas que se tienen que cambiar de fondo, muchas tienen que ver con moralidad y ética del trabajo, de no poner un nombre en una obra, de no poner la marca de su, específicamente de sus cuatro años de trabajo en una obra, porque esa obra no es pagada por el alcalde ni por su equipo de trabajo, es pagada por los ciudadanos que pagamos los impuestos. Ese tipo de moralidad y ética es la que se tiene que ver por fin en un alcalde o un... Muchas gracias, gracias, gracias economista, esperamos a ver qué es lo que decide el pueblo el día domingo, pues, y hoy después a exigir que se cumplan sus propuestas. Gracias, que tenga un buen día. Un gusto, Hernán. Economista Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca. 7 y 15, volvemos enseguida después de la pausa.